El docente, coreógrafo y bailarín Gustavo Lesgar volvió a visitar el Instituto Universitario Patagónico de las Artes para trabajar el seminario abierto, mecánicas de contacto y técnicas de suelo y además con las obras seleccionadas en el marco de tutorías de creación en danza contemporánea obras que se presentarán a fin de año